Cuando de repente iba a los cumpleaños del resto de mis amigos, mis amigos negros, yo me sentía mejor. Y esto era un poco... La psicóloga me decía, pero ¿esto cómo puede ser? Y yo digo, es que claro, porque sus padres tampoco estaban, pero al menos el mío estaba muerto. El de ellos, vete tú a saber. Bueno, entonces yo pensaba, ¿dentro de las familias desestructuradas? Yo estoy en la Champions League. Claro, entonces, hay muchos estudios que hablan de dónde viene la figura esta del padre negro ausente. Hay algunos estudios que hablan de que viene del desarraigo producido por la esclavitud. Otros estudios hablan de la criminalización que hay del hombre negro, etcétera, etcétera. Pero nunca le preguntan a un niño qué opinan sobre un padre negro. Entonces, claro, yo un día se lo pregunté a un chaval que se llamaba Anzu. Anzu, ¿para ti qué es un padre? Y entonces Anzu me dijo, mira, para ti un padre es un marinero desorientado.